La posición, claro, de un lado al otro. Ahora vamos a la exposición israelí, que también hizo sus comentarios respecto de esta situación. Este derecho a responder que manifestaron ellos ya se ve claramente en este informe que le vamos a presentar. El ejército israelí realiza una redada en el campo de refugiados de Nur Shams, en el norte de Cisordania. La incursión deja varios muertos y heridos. Los muertos, carreteras arrasadas y casas destruidas. Mi hijo estaba durmiendo. Se había lavado, rezó y se fue a casa. Su casa está más arriba. Frente a él había un francotirador y le disparó. Escuché los disparos. Mi otro hijo subió y lo encontró sangrando. Murió desangrado. Mira su sangre. Los palestinos aseguran que la incursión israelí no tiene precedentes. Han destruido totalmente viviendas, comercios, la red eléctrica, el alcantarillado, el sistema de canalización e infraestructuras. Esta incursión no tiene precedentes. Hay francotiradores en los tejados, escuadrones de la muerte y fuerzas especiales desplegadas. Es la guerra. El ejército israelí aseguró haber matado a militantes durante la incursión. Y dice que localizaron y destruyeron explosivos y que confiscaron numerosas armas que se emplearon en lo que califican de actividades terroristas. La violencia en Cisjordania se ha agravado en los últimos meses. El domingo, las fuerzas israelíes confirmaron que habían matado a dos palestinos que atacaron a sus soldados en Cisjordania. Según la ONU, casi 500 palestinos y 19 israelíes han muerto en Cisjordania desde los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre. Y también, según el organismo, la violencia de los colonos israelíes hacia los palestinos ha aumentado considerablemente. Estados Unidos y otros países han impuesto sanciones a los colonos violentos y han instado a Israel a hacer más para detener la violencia. Tras la incursión israelí, los residentes palestinos de Cisjordania iniciaron una huelga general. Cerraron tiendas, universidades, bancos y paralizaron el transporte público para protestar por la incursión israelí en el campo de refugiados. Con todo esto, la ocupación del territorio palestino en Cisjordania por parte de Israel avanza entre la pariente vista y paciencia de buena parte de la comunidad internacional. Pero nuevas medidas de sanción podrían marcar un cambio de rumbo, como nos lo cuenta el periodista especialista en Medio Oriente, Miquel Ayestaran. Mientras todos los ojos están puestos en Gaza, donde la operación contra Rafah parece cada vez más próxima, Israel intensifica las operaciones militares en Cisjordania. En las últimas 72 horas el ejército ha matado al menos a 16 palestinos y el punto más caliente, sin duda, ha sido el campo de refugiados de Nur Shams, en Tulkarem, al norte de los territorios ocupados. Desde que estalló la guerra en Gaza, la violencia se ha disparado en Cisjordania y soldados y colonos han matado al menos a 482 palestinos y detenido a cientos. Esta escalada de violencia ha llevado a Estados Unidos y a la Unión Europea a imponer sanciones de forma individual a colonos envueltos en ataques a palestinos. El problema es que la ocupación es una política de Estado y estas sanciones a individuos no evitan que avance cada vez con mayor rapidez. Esta ocupación debido a que son los colonos quienes controlan los importantes ministerios en Israel. En el portal Axios adelantan además que Estados Unidos tiene la intención de sancionar a un batallón de combate del ejército israelí, el Neta Yehuda, por violaciones de los derechos humanos en Cisjordania. Según este medio online, que goza de muy buenas fuentes, se espera que el secretario de Estado, Antony Blinken, anuncie la medida dentro de unos días y si esto ocurre, será la primera vez que Estados Unidos sancione a un batallón del ejército de Israel, un país al que hay que recordar que arma y financia. La ocupación avanza y esto hace inviable un futuro Estado palestino. Hace tan solo unas semanas, el gobierno israelí anunció la confiscación de la mayor parcela de tierra en Cisjordania desde los acuerdos de paz de Oslo con vista a construir nuevos asentamientos.